Lo peor que he vivido, ¿se la saben? A ver, venga, dime cantinero Ella me cambió con unas monedas y hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque yo no quiero A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Venga, dime cantinero, ¿tú sabes de penas? Ella me cambió con unas monedas y hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque yo no quiero A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo